Muy bien Dice El único camino para asegurar que estas almas desamparadas pueden vivir vidas puras y purificar la carne de sus cuerpos Doctrina que escribe su fe Ya, muy bien Puro loco por acá, ¡puro loco! Ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, sígueme Hay que ir a la zona Por acá No, cerrado Tenemos que ir al gate número 1 Para poder... Aquí está Muy bien Muchachos, ya no sé qué más nos tocará ahora Ya hemos pasado, creo que la gran mayoría Estamos, sector 3, tenemos que ir Mierda La puta madre, ya Dispuche un disparo Hay un batallí que tiene... De curación Y tengo que matar al toque A ti, tengo que matarte No sé por qué se lajió así Pero igual Au La puta La puta ¡Aaah! Bueno Acabamos de morir Por un maldito Hijo de puta Que tiene una especie De... De... Mierda Escopeta, ya Escopeta Y aquí hay una llave Que no había visto antes Creo que no la cogí antes Y... Bueno Morirme Me sirvió que sea de algo Encontré esta llave Pero esta vez Ya no voy a morir Esta vez lo voy a... Destrozar Por acá Cuando veamos también Que hemos encontrado Se llama llave De la habitación 301 Ah, claro Casi me voy Sin coger esa llave Esta llave es importante Muchachos Ya lo verán Muy bien No sé si hacer Mi pistola Para matarlo No, no es tan importante En realidad Creo que Hago mal Yo a él de esperarlo Voy a ir a buscarlo ¿Dónde estás? Aquí está Ya te vi No es justo Ah, te esquivo Te esquivo ¿Cómo se siente? Porquería inmunda ¡Oh! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Mierda! ¿Qué pasa este loco? Le faltaba un solo golpe Para morir Y me hizo gastar Una curación ¡Está mal! Pero ya Aunque ese está muerto A estas porquerías Le doy un poco de confianza Y ya me van Me sacan la mierda Muy bien Listo Me murieron L Ya puede salir Gracias por la ayuda Pendeja ahí Y muy bien Tengo que ir al 301 Que es este Que está acá Pusemos la llave Que agarramos La llave De la habitación 301 He utilizado la llave Muy bien ¿Qué encontraremos acá? Examinemos Dice Es una nota Dice así El experimento fracasó Era una esperanza Luminosa Para nosotros Pero la debilidad De unos pocos Nos ha crecido A todos Aquella luz Sin embargo Sin embargo Sobreviviremos Debemos hacerlo Nuestro objetivo Es demasiado importante Para ser detenido Y ningún coste Es demasiado grande Al servicio De nuestro señor Shepherd Glen Está perdido Sus habitantes Están condenados Al infierno Sin ni siquiera Saberlo En nosotros Y en nuestra orden Recae su salvación Solo nosotros Podemos ofrecerles La salvación Y su salvación Está aquí En Silent Hill En Silent Hill Al que todos Pertenecemos Id Salvatlos A todos Están asustados E ignoran Lo que les aguarda Si nos rechazan Así que dadles a elegir Y una especie De Inminutivo Dios mío Los oyentes De Shepard Glen Están siendo Abducidos Y los traen aquí A Silent Hill ¿Me te diste cuenta? Y a ver ¿Qué hay acá Para encontrar? ¿Fue hacer un dibujo? No No hay nada Por acá Más balitas De pistola Y me parece Que hay algo Muy importante Aquí ¿Y qué hay ahí? Ah bueno Eso fue eso Un segundo Espera Primero hay que ir acá Más balas de pistola A ver Primero cogemos ¿Qué hay acá? Cogemos He recuperado Todas mis armas A ver Confirmemos Esto Muy bien Tenemos Rifle de asalto Escopeta Blue Steel Y todas mis balitas Sí Carguemos esto Sí Esto está cargado Me va a ser muy útil Esta arma Pero ahorita no Ok Por acá Vería saludable Examinemos ¿Qué hice ahí? A ver Uy Un suero Tengo el suero Muy bien Permiso 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 Ya Y por acá Otra nota Es propaganda Es propaganda De por qué La gente Debe unirse A su religión Ha llegado La hora Estos días Oscuros Son meramente Una prueba Para descubrir A los merecedores Ninguno de vosotros Sobrevivirá A las llamas Que se avecinan Vuestros corazones Lo saben Los horrores Que habéis visto No son nada Comparados Con el infierno Que os aguarda Conocemos Vuestros temores Sabemos Que no estáis Locos Venid a nosotros Para resguardaros De la tormenta Que se acerca Venid a nosotros Para absorber Vuestros pecados Por favor Unid a nosotros En nuestro oficio Semanal Los viernes A las 6 de la tarde En la iglesia El Santo Camino Se ofrecerá café Y donas Ok Así yo también voy Por un cafecito Y una dona A punto La nota dice Estoy encantado De informar Que hoy he convertido En éxito A 7 sujetos Para servir La voluntad De nuestro divino señor Si A Dios le place Por favor Toma esto Como una señal De mi compromiso Y libera a mi mujer Porque ella no sabe nada Tuyo Steve Bueno Que hay acá Es un Hombre Un hombre Rostizado Como si Porque su cara Está negra Examinemos Está muerto Es difícil Saber Que le ha pasado Pero no voy A quedarme aquí A averiguarlo Muy bien Aquí hay una inoculación Botiquín Este papel Enumera A más personas Que esclavidas Aquí Para ser torturadas Recordar el castigo Por no ser Nuestro señor No vayas Cuando vayas No tienen fe Muy bien Aquí hay acá Y acá Ya Parece que no hay nada más Acá Abrimos el mapa Un segundo Si Esta es la única salida A ver que hay acá Está cerrado Bueno Ya no hay nada más que ver Por acá Volvamos Bueno He recuperado todas mis armas Lo cual es muy bueno Muy bueno Y ahora tenemos que ir Al sector 1 Si no me equivoco Ya que ahora podemos Pasar con La ayuda de L Sí Por acá Vamos Okidoki Bueno muchachos Alas Fuego ¿Qué pasó? Pues ten cuidado Casi partes a la mitad ¿Qué hay acá? No hablo Ni un carajo Oye Por poco Menos mal que es un juego Mejor de puta Memoria ¿Qué hay acá? Aquí vemos Oh sí Tengo un Rifle De Franco tirador De la policía Y eso quiere decir Que Tengo la evolución De mi Arma más poderosa Sí Es demasiado Ahora sí Y Un poco más de balas De escopeta Muy bien Creo que me estoy armando No sé si será bueno O malo Eso quiere decir Que me espera algo muy grande Y examinemos Es una serie de ordenanzas Para vivir Según el sistema De creencias de la orden Primero Compromiso Todos los miembros de la orden Deben estar totalmente dedicados A este propósito De sus creencias Sus actividades Y sus vidas Dos Afiliación La afiliación en la orden Se extiende a todos aquellos Que buscan las antiguas Usanzas Niveles de afiliación Círculo madre Es el grupo fundacional De la orden Grupo de la hija No, no Círculo de la hija Que es digamos La segunda generación Y Círculo de sirviente Que es la tercera generación El consejo supremo Está para ser utilizado Como una herramienta Por todos los miembros De la orden Su propósito Es ayudar Al proceso De la formación De los grupos Cuando sea necesario Actuar como un órgano De gobierno Juez A la shit Quejas Y procedimientos disciplinarios A la foc No, no, no Ya vienes en la foc Locos Locos Everywhere Están bien locos La gente acá Y ¿Qué hay acá? No, la luz me incomoda ¿Es Wheeler? ¡Wheeler! ¿Qué te han hecho? No hay nadie Wheeler ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo Muchacho Oh my god Creo que usaron a Wheeler Para guardar los cuchillos De la cocina Oh Aún está vivo Así es que hay que darle Un botiquín Y dice No, es irreversible Hay hijos de puta Que no le dan El botiquín Y crean o no Esta decisión También afecta El final del juego Así es que Podría decir Entre estos dos Voy a darle El botiquín Realmente Yo siempre le doy El botiquín Y sí Desaparecen Mágicamente Los cuchillos Y sí Está medio moribundo Pero está vivo Como ven muchachos La capa de grasa Extra Le ayudó un montón Y por acá No hay nada No Parece que a Wheeler Lo dejaron calato Es más Creo que Creo que Ese rifle Que acabo de encontrar Es de Wheeler Me parece Pero bueno Ahora yo lo voy a usar No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Y ahora estamos Ya no podemos volver creo Si, esta cerrada